DJ Cuervo, enséñale como es Porque soltera ya está Ey, ey, y dice así Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Porque estás soltera y ella ya puede bailar Porque estás soltera y ella ya puede meñar Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex me olvidó Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa y ella va, ah, ah Porque soltera ya está, ah Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba, ah, ah Porque soltera ya está, ah, ah Siempre le hablo claro Que no sé amar ni sé querer Pero nos vemos algo Y siento que necesito cerca su piel Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal pero pa' verme sí hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que sea marco en serio Si nos vimos ti que fue un misterio Y nos vamos lejos pero baby ganaste ese privilegio Pa' los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante hay mejores Pero eso eres difícil con cojones y eso es lo que me enchula Demande tus olores y tus sabores Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Si esto te vuelve loca por mí Por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me voy a dejar el novio que tú tienes Y le cuento no lo quieres A ti no lo tomaste pero a ti llamaste Y a medio de indirectas te alentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperé de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracho me confesaste Que no conoce bien Tú le carguitas la comida que hoy no la sabes comer Si te ves no vas a volver No, 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 no Porque sigues con él Si borracho me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le carguitas la comida Pero él no te sabe comer Si te ves no vas a volver Oh, 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 oh You got to say yo Yo te como sin vida a capella Suave que la noche espera Yo te encendí como vela, y te apago cuando quiera Diga hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela Cuando es Puerto Rico me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera Obrido, madre, Medellín, eh, que el otro si que tenga que pedir Que seguir, me cambié de cara, eh, María aún no sé si yo ven Obrido, madre, Medellín, eh, que el otro si que tenga que pedir Que seguir, me cambié de cara, eh, María aún no sé si yo ven Yo te como sin vid, a capela, suave que la noche espera Yo te encendí como vela, y te apago cuando quiera Diga hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela Cuando es Puerto Rico me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera Obrido, madre, Medellín, eh, que el otro si que tenga que pedir Y, perfecto, me cambié de cara, eh, María aún no sé si yo ven Después de otras canciones seguidas, analizando la movida No sale si está de día, quiere janguear en su estilo de vida No le gustan principiantes, que sea en calle pero elegantes Perreamos hasta que y yo no aguanté, eh, yeah Yo pedí un trago y ella la botea Abusa siempre que estoy con ella Oh, yeah Hazle caso si no te esteja Qué problema yo quisiera Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Y yo me interesa que se agote Si lo prende sigue que rote Bailando escribas hace que no bote Nena, seguro que te hagas puesta la primera En la cama siempre te exagera Si te quieres ir, pues vamos cuando quieras Nena, seguro que te hagas puesta la primera En la cama siempre te exagera Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah, hazle caso si no te estrella ¿Qué problema te gusta de ella? Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah, hazle caso si no te estrella Yo pedí un trago y ella la botella Yo pedí un trago y ella Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar, no soy el único Yo no me voy a preocupar si hay más porque se ve la forma en que mentira Yo no me voy a preocupar si hay más Yo no me voy a preocupar si hay más porque se ve la forma en que mentira Te la vas a gustar contigo sin pensarlo yo me voy a involucrar Yo me voy a involucrar que él me pone a petar Hacemos lo que hacemos y después cada cual Sigue su camino conmigo se vino Daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos tú y mis mentes no se borran Pero vamos a los canos nunca se ahorran Sigue su camino conmigo se vino Y daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos tú y mis mentes no se borran Pero vamos a los canos nunca se ahorran Ignórame todo lo que pueda Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Que haya luna llena Por eso olvidarte de mí De todo lo que sabes tú De todo lo que pienso en ti Ignórame todo lo que pueda Por eso olvidarte de mí De todo lo que pienso en ti Si por ahí nos vemos Y nos saludemos Olvídate que existo Si me escribes que den visto No pasas ni caminando por mi mente Tú lo sientes y luego estamos conscientes Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente ya te murió, bebé De casualidad Si nos encontramos, que no conocemos Solo una vez más, que no se va a dar Pa' que lo olvides Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente no murió De casualidad, si nos encontramos No nos conocemos Solo una vez más, que no se va a dar Pa' que lo olvidemos Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a por él El mundo al revés como ayer Si hasta la luz se apaga sola Pégase, dale, vaya ahora Pa' suerte a su trago, se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Ven para que sea tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Que si decide quedarse conmigo Ven para que sea tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tú, ma' y tú, pa' y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palante, ma' y qué Tú, ma' y tú, pa' y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Si hasta la luz se apaga sola Pégase, dale, vaya ahora Pa' suerte a su trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Ven para que sea tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Welcome to the remix Ven, vamos a beber Toda la noche Pa' que te olvides de él Y subí una foto Dangeando conmigo Para que vea que yo estoy contigo Si tu marido no te quiere, quiere Baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves, bebe Porque si las botellas aquí no faltan Baby Porque esta noche sí se bebe, bebe No es tu tierra Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves, bebe Cuando el cuerpo tiene sed Cualquier trago viene bien Todo el mundo sabe que Esta noche es pa' beber Vamos a la fiesta Anoche comienza Vamos a bailar Esto está bueno Bailamos pa' reggaeton 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!